Dios te defenderá. Sus oídos están atentos a las oraciones de sus hijos. Él hará justicia en tus asuntos. No tardará en responder. No dejes de orar. Aunque parezca que no sientes al Señor, Él está. Él te escucha. En Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8, se encuentra la parábola de la viuda y el juez injusto. En ella, Jesús pone el ejemplo de una indefensa viuda, que exigía a un juez que le hiciera justicia. Pero este juez no tenía respeto por Dios ni por los hombres. Sin embargo, la viuda insistió en su exigencia sin desanimarse y el juez, por cansancio, le hizo justicia. Luego Jesús nos enseña que si un juez injusto podía responder favorablemente, solo para que no lo molestaran más, cuanto más Dios no responderá las oraciones de sus propios hijos. Muchas veces tenemos la sensación de que orar no da resultado. No nos fluye ninguna fe, no sentimos la unción ni motivación. Pero nosotros debemos hacerlo por fe, sabiendo que Dios es verdadero y escucha a todos sus hijos. Las oraciones no deben hacerse solo porque tenemos un fuerte sentimiento. Debemos tomar la decisión de comenzar a orar y proclamar la palabra de Dios siempre. Esto desatará poco a poco un fluir que soltará nuestro espíritu, hasta poder percibir el poder de Dios y recibir la respuesta. Lo sientas o no, nunca pierdas la iniciativa de orar. Hagamos juntos esta oración. Querido Dios, enséñame a orar hasta fluir en tu presencia. Renueva mis pensamientos. Desata un nuevo poder para orar con fe cada día. Lo pido y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.